No te encontré, de ti yo me enamoré, mucha tan grande cualquiera de tu querer Madre, belleza, te quiero, mucho, mucho, te quiero, mi corazón de amor como pasión palpito Tú me has salido, tú me eres, tú y ya me has dado, a todo mi ser que tanto he amado Pero mañana me voy, mañana me voy de aquí, y pronto, pronto Juanita me olvidará Juanita, Juanita bella, Juanita de mi vida Da-da-da-da-da-da ¡Compia! El día que te encontré, de ti yo me enamoré, de ti yo me enamoré, de ti yo me enamoré, de ti yo me enamoré De ti yo me enamoré, 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 de ti yo me enamoré